Ya compró los útiles escolares. Si no lo ha hecho, le damos cuatro consejos útiles que te ayudarán a hacer la mejor compra. De acuerdo con la experiencia de la educadora Melisa Arrieta, existen cuatro reglas de oro que le permitirá a los padres de familia hacer la mejor inversión para enviar a sus hijos a los centros educativos. Arrieta resalta la motivación, el desarrollo de un presupuesto, mantener una comunicación con el centro educativo y la más importante, involucrar al hijo en todo el proceso. Es muy importante entender que este proceso de adquisición de materiales escolares hay que aprovecharlo de una manera integral. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es motivar a los estudiantes, saber que están por iniciar un año lectivo, que van a cumplir metas, objetivos, y que esto nos sirva para irlos involucrando en todo el proceso. Es muy importante la parte material, pero más aún la parte emocional de cada uno de los estudiantes. Y la motivación es fundamental para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, primero que nada eso, la motivación. Segundo, es importante poder hacer un presupuesto. Como familia decir, bueno, estos son los recursos que tenemos disponibles para poder hacer la compra de materiales. Tomar muy en cuenta lo que es la lista de materiales que cada institución da, porque la da de acuerdo al grado. Muchas veces incurrimos en gastos innecesarios. Arrieta enfatizó en la necesidad de mantener una comunicación constante y abierta con las autoridades del centro educativo. Muchas veces tenemos una duda por ahí y tal vez compramos algo que no funciona. Entonces, tener la confianza de acercarse a la institución y poder preguntar o cualquier dudita o lo que sea. La educadora recomendó que en todo el proceso de inicio del curso lectivo, es conveniente involucrar a los hijos como una forma de crear compromiso, austeridad y motivación. La primera hay que tomar en cuenta sus gustos y preferencias, porque al final son ellos los que van a utilizar todos esos accesorios o útiles escolares. Entonces, involucrarlos. Segundo, ahí vamos a tener que analizar temas como calidad. Por ejemplo, a veces compramos un cuadernito que sí es muy barato, pero resulta que borramos y ya se rompe y hay que ir y comprar más cuadernos. Entonces, valorar ese tema. O por otra parte, tal vez nos fijamos en una marca que no necesariamente es lo que realmente cumple lo que necesitamos. Entonces, que la persona entienda, el estudiante, cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta para comprar sus cuadernos o sus útiles en general y que pueda tomar una decisión en conjunto con su familia, orientado con su familia. Y tercero, va a aprender el valor de las cosas. Cada familia hace un gran esfuerzo para que cada uno de sus hijos puedan ir a clases para poder llegar a ser profesionales. Entonces, muchas veces no saben el precio de los cuadernos o de las cosas que están utilizando. Es importante involucrarlos en ese sentido. Recuerde las cuatro reglas de oro. Motivación, presupuesto, comunicación con la institución y la más importante, involucrar a los hijos en todo el proceso. La educadora también recomienda reutilizar los cuadernos y bultos de años anteriores como una forma de rendir los recursos del hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.